El consejo que le damos es la constancia siempre. Ese talante, como lo mencionó Lili. Bueno, como Lili también nos trae lo mejor a nivel internacional, nos vamos con uno de los artistas que definitivamente continúa siendo el favorito de muchos en las plataformas digitales. Yo creo que tiene mayores reproducciones hasta el momento. Sí, fue el artista del año más reproducido, Bad Bunny. Y ahora llamó la atención porque subió un video cantando la canción de RBD y luego Anaí le dio un dúo. Lo vemos. ¿A poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz? Sálvame de los lindos. Sí, fue muy divertido. Luego Anaí le responde y hacen el dúo y todo. Así que, no sé, ¿será que él está teniendo un directo a grabar a Ana? Bueno, ojalá que sí, porque Anaí se sigue reinventando y está guapísima. Gracias, mi querida Gaby, por acompañarnos. Y claro, invitar a la gente, ¿verdad? Que lo sintonizan de lunas a viernes. Claro, hoy no te puedes perder el hilo. Tenemos de invitado a Nati Botero, esta cantante colombiana. Va a estar con nosotros hablando de su nuevo álbum. Y también está con nosotros Yamalat Larash, que llamó mucho la atención porque fue la hondureña que se fotografió con Luis Miguel sin esperarlo. Así que no te puedes perder hoy el hilo. A las 5 de la tarde por Canal 5. De lunes a viernes a las 5 de la tarde a la compañera de mis compañeros Miguel Caballero Leiva y de Suheilin Clemente. El hilo sabemos todo de todo. Así es, seguimos conectados contigo, pero nos vamos ahora, mi querida Gaby, a la cocina. Ay, qué rico, huele delicioso. Sabor y picante. Y nuestro querido chef, más adelante, nos va a compartir, ¿verdad? Ya los detalles finales de esta receta. Pero quédate con nosotros para que la probé. Yo me quedo acá, sí, claro. Usted no le cambie, que nosotros volvemos con más.